¿Qué onda gente? ¿Cómo están? A que no adivinan en dónde estamos. Estamos en Coetzalán, específicamente en Cascara de las Brisas. Es un lugar muy cerca del centro de Coetzalán, al cual podemos accesar caminando. Es muy seguro venir aquí, es un lugar muy bonito, es un poco resbaloso así es que deben de tener cuidado. Hoy está lloviendo, la gente de aquí dice que normalmente es el clima de esta región. Entonces vamos, no se espanten por un poco de lluvia, solo disfruten el lugar. Les recuerdo, estoy en Coetzalán, entonces vamos a platicar un poco más con el tiempo sobre lo que les vaya mostrando. Cuídense gente, nos vemos. Estamos en camino, les recuerdo el camino para esta cascada está habilitado para que puedan subir tranquilamente cualquier persona. No importa que vayan despacio, no importa que vayan lento, van a llegar tranquilamente. Ya se escucha ahí a lo lejos la cascada. Vamos a llegar, a estar un rato ahí, me quiero meter hoy y tomar muchas fotografías. Una vez que llegues en la parte de aquí abajo, cruzas esa puerta, ya te puedes encontrar con esta imagen. tenemos un equipo aquí que va saliendo, seguramente hizo un recorrido por algún par de cascadas, como pueden ver van niños, entonces hay unas partes que es muy fácil el acceso para toda la familia. Hay unos que no, que tienen que tener un poco más de cuidado, es un poco más problemático el subir y salir, más terracería. Pregunten antes, ¿a qué lugar puede accesar tal o tal persona si es mayor de edad o si es infantil? Para que no lleguen y no puedan hacer su recorrido. Bueno, lo puedan hacer pero no de forma muy segura, entonces siempre pregunten. Esta es exageradamente segura para toda la familia, entonces, pues no se lo pueden perder, vengan. después de caminar unos cuantos minutos y nada pesado, llegamos a lo que es la base del río donde sale la cascada. Tiene una caída más fuerte que antier porque ha estado lloviendo mucho. Todo el agua que está botando. Todo el agua que está botando. Todo el agua que está botando. Perfecto. Como se verá así, esperemos que será padre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Estamos aquí en el centro de Quetzalán, esta es la Casa de la Cultura, vamos a entrar a echar un vistazo, a ver de qué se trata esto, con permiso, gracias. Aquí tenemos algunas piezas, algunos cuadros que están a la venta por supuesto, un niño a lápiz en mil pesos, este está firmado por Gregorio Méndez Nava, no todas las piezas están firmadas pero la mayoría están a la venta y deben de ser de personas que los hacen aquí en Quetzalán. Vamos subiendo hacia arriba en la parte que dice museo, vamos a ver qué piezas podemos encontrar. Esta es la entrada al museo, vamos a registrarnos para poder entrar. Quetzalán tiene su origen hacia 1475, cuando la Triple Alianza bajo el reinado del Huey Tlatoani a Xayahad dominó la zona e hizo tributarios a sus habitantes. Es entonces cuando se determina que Quetzalán sería el sitio para recolectar los tributos, dado que las plumas de aves hermosas o de quetzales eran el tributo más valorado que los mexicas obtenían de la sierra. Denominado en ese lugar, Quetzalán, lugar de plumas de aves hermosas. Durante el reinado de Moctezuma II se envió por primera vez desde Tenochtitlán a un calpichque, recaudador de tributos, lo que dejó a Quetzalán totalmente sujeta al Imperio Mexica. Durante el siglo XVI la sierra norte de Puebla representó para los mexicas una importante zona comercial, ya que ahí obtenían cal, tejidos de algodón y algunas piedras semipreciosas como el Chalaui-Huitl, piedra verde. Además de que en épocas de hambruna se abastecían del maíz de esta zona, donde el cultivo se recogía más de una vez al año. Pero el poderío y la explotación mexica no duraría mucho tiempo. En 1519 se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Sempual, entre 30 pueblos que conformaban el Totonacapan. En ella los Totonacas decidieron aliarse al conquistador Hernán Cortés y aportar 13.000 guerreros que irían junto con los españoles a conquistar Tenochtitlán, a cambio de que los extranjeros los liberaran del yugo mexica. Esta edición cambiaría el rumbo de nuestra historia. Quetzalán Amigos, estoy en la última sala de este museo. Es muy pequeño, pero te muestra toda la historia de Quetzalán. En esta última parte me encuentro fotografías muy viejas. Estamos hablando de abril 15 de 1925. Así es como se veía Quetzalán en aquel entonces. Es una fotografía real, no es un dibujo. Y no es la única. Hay varias fotografías. Y tenemos de este lado una fotografía que dice Quetzalán en la Revolución. Vemos la iglesia de San Francisco. Y vemos a los pobladores todos armados. Vean. Cada fotografía nos muestra la historia de cada persona que aparece. Solamente hay un padre en el que están marcados por la fecha, como aquella. Vean. Tengo un caballo bonito, hijo de la yegua mora, hijo de la yegua mora, tengo un caballo bonito. Escuchen el chonecito, el que tocamos ahora, y el que tocamos ahora, este son del caballito. El 사誰co y la大家, el que está duplicando. Bueno. Pues tampoco se ha llevado. ¡Cuán a второй chonecito. Vamos a ver. Ya. Lo que lo hangingzamos con ellos, вой игрos. ¡Aví. Lo que persistenías. ¡Vamos a otros veículos. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Yohalichan del náhuatl Yohali, noche, Eichan, su casa, significa casa de la noche y fue fundada hacia el año 400 d.C. por los totonacas. Según la leyenda, construyeron también las pirámides del sol y de la luna en Totihuacán, Estado de México, y en el Tajín y Coatzintla, en Veracruz. Esta ocasión venimos entre semana, el día de hoy es jueves 17 de octubre. No hay nada de gente, prácticamente el lugar está para nosotros y para ustedes, haters. Se los presento así como está todo, solo. ¿Qué onda? Les platico que estamos hospedados en el Hotel Mixty. Este hotel está ubicado en Coetzalán, no exactamente en el centro, de hecho estamos como a 8 o 9 calles del centro, pero tiene una ubicación que es muy buena porque es un poco más privado. Como se han dado cuenta, en donde hemos estado ha sido prácticamente para nosotros solos y es así como me gustan los lugares, que estemos tranquilos, que en una foto no hay nadie más que nosotros y la naturaleza, sin tumultos de gente. Este hotel, aparte de la tarifa que es económica, si vienes y lo contratas directamente aquí, yo traté de hacerlo por medio de aplicación, tribago, despegar.com, booking, etc. Pero llegando aquí, pues me salió mucho más económica la tarifa, me vieron una habitación que se prestaba más a lo que quería con vista hacia el jardín y en la parte de arriba, todo un poquito más privado, más solo. Aparte de la tarifa, cuenta con desayuno incluido y déjenme decirles que el desayuno es delicioso. Ayer estuvimos en la mañana, desayunamos, fue muy rico, no lo grabé y hoy trataré de mostrarles algo de lo que pidamos. Entonces, lo recomiendo ampliamente cuando vengan a esa parte de Coatzalan, pueden quedarse en este hotel, es muy económico. Si vienen caminando, van a ser 10 minutos al centro. Pues esta es una de las recomendaciones y ahorita vamos a desayunar. Y pues bueno, pues ya nos traje a donde almorzar. Hoy pedí unas enchiladas rojas. Fue lo mismo que pedí ayer, pero sabe demasiado rico que lo tuve que repetir. De manera tal vez pediré algo diferente. El desayuno consta, bueno, de lo que es el desayuno con naranja, café, pan dulce, te regalan frijolitos y todo en serio, todo está rico. Vamos a probar esto y aprovecha muchachos. Delicioso, rico. La gente de aquí en serio, guisa, delicioso. Aprovecho y nos vemos después. Aquí vemos la Casa de Cultura y de este lado vemos el Mercado de Artesanías. Vamos a entrar para conocer un poco de este lugar. Muchas gracias. Nos acaban de dar a probar este y sabe muy rico, entonces sí vamos a llevar una bolsa. Merengue de café. ¿Quieres algo más? Acabamos de salir de aquí, dulces de café. Pues ya compramos lo nuestro, entonces vamos a ver si encontramos algo más. Aquí también te pueden dar informes, hay fotografías de lo que hay aquí. Aquí está cascada la gloria, el balcón, corazón del bosque, el chuveje, el chignahuapan. Chau. Chau. Gracias por ver el video. 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 Llegamos a Grutas Aventura. Este es un lugar que está aquí en Coetzalán y es ideal para venir a hacer algo de caminata dentro de una gruta. No hay río subterráneo como tal, pero si hay zonas húmedas. Dice que aparezca son 10-15 centímetros de agua. Aquí te prestan botas para que no te mojes el calzado si es que no te es para cambiarte. Estamos aquí. Y la entrada a mí me costó 70 pesos por el recorrido completo que dura hora y media aproximadamente. Está el medio recorrido que te dura una hora y te cuesta 50 pesos. El guía es aparte y es necesario. No te van a dejar entrar solo sin el guía. Pero la cooperación es voluntaria. Entonces no te portas mal con él tampoco. Da algo que sea sensato y que se vaya también el alegre y que tú estés cómodo con lo que das. Ok, vamos camino a la gruta y empezamos a bajar. Caminamos por una parte, un sendero no muy largo, es corto. Y ahorita estamos rumbo a la entrada. Estas con escalones, cuerdas y ya todas las otras partes serían naturales. Y todas las distintas, las distintas que trabajamos, se llaman escaracitas y pueden llegar a 30 centímetros, por 100 o 50 años más o menos. Este lado abajo, vamos a dar otra parte de cuarzo. Este que debe ser mejor, esta parte de nuestra de cuarzo. Este que están viendo es una gota, como se va formando toda la parte de aquí de la gruta. Si yo la toco, quito esa gota, ya no va a crecer, ya no va a dejar sus minerales allí. Tiene que caer naturalmente por sí sola, para dejar sus nutrientes y minerales allí en la roca y siga creciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Esto de aquí amigos son hongos que nos encontramos, son crecimiento de hongos en los escalones, no son escalones de madera, son escalones hechos a base de la misma tierra que hay en la gruta, por lo mismo está mejor porque es natural, intacto por el hombre que pueda ver, aunque hay luz como ustedes ven aquí atrás, es necesario para poder hacerlo recorrido. Y que la tengan en constante vigilancia de que no haya delincuencia, de que no haya gente que se quede aquí. Está bien rica. Sí, está rica. Pues hemos terminado el recorrido, vamos acercándonos ya a la entrada, a la base, para mí en este momento será la salida. Fue una buena experiencia conocer una gruta de este tipo, pues la entrada fue muy económica, es una gruta natural que puedes disfrutar aún, no todo lo que hacen en otros lugares que construyen, los llenan de luces de colores, celas atractivas. Entonces, bueno, mi recomendación es que vengan a este lugar, a otros que están aquí en la misma zona y pues disfruten, un poco cansado, pero solamente es esta subida, todo lo demás está bastante bien. Terminamos amigos, ya estamos afuera de las grutas. Y nos encontramos con esto, rodeados de neblina. ¿Qué les parece? Haters, ¿qué tal? Ahorita vamos a ir a Cascada de las Golondrinas. Está justo a un lado del acceso a entrada a las brisas. Es diferente el camino, todo es terracería, no como ayer que vimos que era pasillo todo formado. Dicen que lo van a mantener así, que no van a hacer ni una modificación para que siempre permanezca así en este estado natural. Seguimos caminando aquí por el sendero que nos lleva hacia la Cascada. Tienes que tener cuidado en donde pisas, te recomiendo traer calzado cómodo para caminar. Nos acabamos de encontrar el peso de la suerte. Llegamos apenas a este lugar. Todavía nos falta un recorrido más para poder llegar hacia la parte de abajo y poder ver la Cascada desde arriba. Ya empezó a llover, entonces seguramente nos vamos a mojar todo el camino, pero no importa. Como pueden ver, el lugar es un poco difícil, muy resbaloso en lo que es la raíz de los árboles. Pero bueno, se puede llegar, está muy padre. Vale la pena ver este lugar y vamos a ver si podemos llegar a la parte de abajo para ver la Cascada desde arriba. A ver si acaso ve la Cascada, aquí está en medio de las piedras. Es una caída, ahora vamos a ir hacia abajo a ver qué tanto podemos llegar y cómo se ve desde allá. Seguimos caminando, todavía vamos hacia las pescadas en la parte de abajo. Pues son escalones que hicieron los lugareños de aquí para poder acceder a las pescadas. De repente encuentras tracería, de repente encuentras escalones de este tipo. Como puedes ver, está el agua corriendo sobre los escalones por los que vamos bajando. Amigos, estamos en la parte de aquí abajo de la gruta, las golondrinas. No iba a prender esta cámara, no iba a grabar. Voy a tratar de esconder un poco el lente, si es que puedo. En la parte de aquí abajo cae mucha brisa por la cascada, es muy grande la caída. Dicen que son 55 metros exactamente. No se ve muy bien porque hay una roca que está cubriendo esta parte de abajo. Vamos a subir un poco para que ustedes puedan ver cómo se ve. Se va a empañar un poco el lente por la humedad que hay aquí. Pero pues miren, así se ve toda esta parte. La cascada en la parte de arriba. Aquí se ve donde sale. Y esta parte es donde baja. La verdad es que el lugar es muy bonito. Tienen que venir. No es difícil llegar. No es tan cansado. Está todo rodeado de maleza. Es una vista preciosa, pero bueno, tienen que ir preparados porque se van a mojar. Ya sea que llueve o simplemente por la brisa que hay aquí abajo. No es tan cansado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.